Sábado 3 de enero 2015, provincia de Santa Elena, en el pequeño pueblo de Olón, la cantante Edith Bermeo Cisneros, mejor conocida como Sharon la hechicera, habría estado reunida con familiares y amigos durante el feriado de fin de año. Después de transcurrir la velada, según el doctor Roberto Blum, amigo de la cantante, Sharon junto a su pareja Giovanni L y su pequeño hijo decidieron retornar a Guayaquil. Los vehículos en los que se movilizaban el doctor Blum y la familia de la cantante salieron juntos desde Olón, pero debido al fuerte tráfico, según Blum, el vehículo donde iba Sharon se retrasó. Cuando la pareja y su pequeño hijo atravesaban la vía San Pablo-Monteverde, a la altura del kilómetro 2 y medio, un terrible y polémico hecho en la carretera acabó con la vida de la reina de la tecnocumbia. Domingo 4 de enero 2015. Según las primeras versiones de las autoridades que investigan el caso y el parte emitido por la CTE en base al testimonio de Giovanni L, el auto donde viajaba la cantante se habría detenido. Entonces, como se puede observar en esta animación, la cantante habría bajado del vehículo por alguna razón, pero al salir, otro auto que circulaba por la carretera la habría golpeado y por la fuerza del impacto la habría arrojado varios metros más adelante. Acto seguido, el mismo vehículo según las autoridades posiblemente habría arrollado a Sharon y continuado su camino. El parte detalla además que Giovanni decidió mover en dos ocasiones el vehículo después del accidente, pero no se detalla el motivo de ambas maniobras. Producto del accidente de tránsito, Sharon sufrió una fractura en la base del cráneo y hemorragia interna, una laceración pulmonar, escoriaciones en el hombro izquierdo y el brazo derecho y una fractura expuesta en la pierna izquierda. Personas que pasaron por la zona después del hecho dicen haber presenciado el dramático momento. No se podía hacer nada porque tenía que llegar la ambulancia. Estuvo el esposo hablando con un familiar que llevaron al bebé, le dijeron que era en situación de discusión, que ellos venían discutiendo y ella, posiblemente ella venía manejando. Sharon perdió la vida momentos después del accidente y la noticia de su muerte fue rápidamente difundida en redes sociales. La pareja de Sharon fue trasladado a la fiscalía para rendir sus declaraciones, reiterando a la prensa que fue Sharon quien manejaba el vehículo. El carro está intacto, venía manejando y no se fijó al abrir y un carro a velocidad la voló. Si yo viniera manejando créeme que no me estuviera yendo libre, hermano. Sin embargo, horas después, un tuit publicado en la cuenta del ministro del Interior, José Serrano, afirma que después del último reporte policial, otra podría ser la causa de la muerte del artista. Urgente, de acuerdo al último reporte de policía podría tratarse de un femicidio y no de un accidente, la muerte de la querida cantante Sharon. Declaraciones, sábado 3 de enero. Según el doctor Roberto Blum, cuando iba de regreso, recibió una llamada de su amiga Sharon a las 11.58 pm. Ella, según Blum, le pedía ayuda en medio de gritos. Recibi la llamada de Sharon, que me dice, doctor, ayúdenme, salven, con unos gritos y llorando. Y la última palabra que me dice, ayuda, Giovannito. Este testimonio fue tomado por la fiscalía a cargo del caso. Pero, ¿qué ocurrió con el vehículo que supuestamente la arrolló? Horas más tarde, este Mitsubishi Montero, con placas de la provincia del Guayas, que presenta marcas de golpes en su carrocería, fue detenido en el kilómetro 13 de la vía Guayaquil-Salinas. Según el fiscal Víctor Tomalá, Tatiana Che, habría sido quien conducía ese vehículo, que presuntamente habría embestido al artista. El lunes 5 de enero, en horas de la madrugada, las autoridades de justicia dictaron entonces orden de prisión preventiva contra la mujer que aparentemente conducía el vehículo, y también contra Giovanni L., pareja de Sharon. De tratarse de un accidente de tránsito, este delito está tipificado en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, e indica que el culpable podría enfrentar una pena privativa de libertad de uno a tres años, y la suspensión de la licencia de conducir por el lapso de seis meses, una vez cumplida la sanción. Por otra parte, el femicidio está tipificado en el artículo 141 del COIP, que sanciona de comprobarse el delito con una pena de 22 a 26 años de cárcel. Por su parte, el abogado defensor de la fallecida cantante Héctor Vanegas señaló que aún hay muchas inconsistencias en el caso, y que el que Sharon estuviera en medio de la vía cuando fue impactada es uno de los detalles que alejan a este caso de ser un accidente de tránsito común y corriente. No le creo nada, yo lo conozco, no le creo nada. ¿A quién se refiere cuando dice...? Al conviviente de Sharon. Él dice, doctor, yo no tengo nada que ocultar, puedo estar ofuscado, pero yo no tengo nada que ocultar, ese hombre por poco se arrodilla, implora, llora. Vanegas afirmó que el hijo de la cantante, un niño menor a tres años, podría ser un testigo presencial de la muerte de Sharon, ya que según Vanegas, el niño habría sugerido que Giovanni L. habría empujado a Edith Bermeo. Por su parte, Raúl Llarena, abogado de El Acusado, rechazó que se pretende utilizar el testimonio de un menor de dos años y siete meses como parte de las investigaciones. Indicó a sí mismo que el infante podría estar siendo manipulado por los familiares de Sharon. Los delitos sexuales es diferente, ahí sí es considerado el testimonio del menor como único como testigo y víctima. Acá el menor se lo pretende hacer, declarar contra su padre en un proceso penal en calidad de testigo. ¿Cómo que no es víctima? Si acabas de matar a la madre, ¿y cómo no va a afectar en este delito ese tipo de cosas? ¡Y es decisivo! Samantha Gray el jueves pasado presentó por su parte una demanda formal y particular en contra de Giovanni L., bajo el cargo de femicidio. Según Samantha, quien concedió una entrevista a nuestro programa, su madre habría tenido antecedentes de violencia intrafamiliar. Las amenazas, cómo la maltrataba, de manera muy expectiva, patán, grosero. Asegura además que incluso existía una boleta de auxilio en contra de la pareja de su madre. Mi mami en un momento decidió al fin separarse de este señor y ahí ella pide la boleta de auxilio. No sé de qué manera, dos días después, él logra convencerla de que vuelvan. Esta boleta se sacó hace varios tiempos atrás, pero mi mami siempre la cargaba con ella. Según Samantha, pese a los problemas, Sharon tenía motivos para no separarse definitivamente de su pareja. Por miedo. Es una persona muy rencorosa, muy vengativa este señor. Mi mami siempre tuvo miedo de que algo nos hiciera. Y mi mami siempre me dijo, yo no te puedo poner un guardaespaldas 24-7, pensando que este señor te puede hacer algo. El martes 6 de enero, en medio de aplausos y su música. Miles de fanáticos, familiares y amigos le dieron el último adiós a la diva de la tecnocumbia. Una pérdida que deja aún muchas incógnitas por esclarecer. Por ahora las autoridades deberán continuar investigando cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida de la cantante, que deja un enorme legado en el Ecuador. Pero cómo vivieron sus miles de fanáticos, dentro y fuera del país, la trayectoria de Sharon, en un momento.